Hola, bienvenidos a Stepflix, mi nombre es Estefania Espina, directora de Belly Passion. En esta ocasión utilizaremos todos los consejos y toda la técnica que vimos anteriormente en nuestro paso a paso del velo. En esta ocasión vamos a hacer una coreografía y una secuencia de velo teniendo en cuenta los pasos básicos. Para iniciar vamos a empezar mirando hacia el frente, recuerden coger el velo de la forma adecuada, vamos a iniciar con 4 chases con la segunda modificación que hicimos en nuestro tutorial. Iniciando con derecha, una vez más, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. Como iniciamos con derecha, la derecha nos va a quedar atrás, izquierda adelante. Vamos a pasar derecha adelante y vamos a apuntar hacia el lado, hacia la izquierda. Un velo, una parte del velo va a ir en la cabeza, la otra parte va a ir apuntando hacia la esquina. Hacemos cha, cha, cha y apuntamos hacia el otro lado, cha, 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 apuntamos hacia el otro lado, cha, 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 lado y stop. Lo hacemos hasta ahí, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 1, cha, 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 2, cha, 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 3, cha, 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 4, stop. A continuación vamos a hacer 4 limpiezas de ahora, 1 y lo vamos a modificar, 2, subimos, 1 sencillo y 1 modificado. Vamos a dejar el adelante y vamos a girar hacia la derecha, 1, 2, 3, 4. Vamos a girar hacia la izquierda, mi velo va a ir tocando mi cadera, giro, llego y 1, 2, 3, 4. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Atrás lo voy a lanzar haciendo el paso básico. Atrás y 1, 2, 3, 4. Lo intentamos hasta ahí. 3. 3. 2, 3, 4. Lo intentamos hasta ahí, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 3, 4, 1, Era, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, π, storm inホ straightía, wy���나 su la información que déjft4. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.